El desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de la población. Es decir, si hay progreso tecnológico, hay desarrollo, hay crecimiento, somos más un planeta tierra, que es un espacio limitado. Y para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Quédate en tu casa quieto, no hagas tonterías. Tu abuelo lo hizo por sus nietos, hoy toca ser frío. Ahora te ensalcamos y sientes la ciudad vacía, cortando la pared con cúter contando los días. Pandemia, sociedad latenia, nuevo orden mundial que se ha propuesto hacernos daño. Seguir pensando en la fiesta, seguir al rebaño, el fuego se ha quedado sin lumbre, estáis echando leña. Ha tocado este infierno, toca vivir mal, sobrevivir a esto que se ha dispuesto a enfermar. A recapacitar borracho entre cuatro paredes, eres fuerte, anda gata si ves que no puedes. La tele interfiere en vuestras mentes, las cifras suben, duele el pecho cuando crees que sientes impotencia, ansiedad, agobio. Lágrima en tus ojos que están compuestas por sodio. No puedes pretender no arder en este infierno, si seguís borregos bailando con el diablo. El tiburón se come el pez, controla el acuario. Lo veis en vuestras casas, en países y tu barrio. No quiero sonar la radio, quiero hacer conciencia. Se trata de bajar de Narnia, usar tu inteligencia. Gastaré el dinero pa' apostarlo todo en la ciencia. En sanidad y educación, supervivencia. Los hilos a tu espalda controlan tus movimientos. Nos hace ser violentos, nublar conocimiento. Sois actores de películas basas en cuentos. Hacen que reces a su Dios cuando se acaba el tiempo. No pretendo ser mesías de nadie. Quiero que cuando termines salgas a la calle. Pensando en joder a aquellos que te han puesto a un jaque. Mañana hay que hacer justicia, no sirve de empate. Pandemia. 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 Pandemia.